Buenos días, buenas noches, donde quiera que estéis. Gracias por uniros a mí en este vídeo. He grabado el proceso de esta pintura que se me ocurrió hace ya unos meses y me pareció una idea buenísima hasta que llegó el momento de ejecutarla que empecé a tener alguna duda. Por cierto, lo estoy haciendo sobre una obra antigua que ya no me gustaba. A lo largo de este vídeo, si te quedas, te voy contando mi proceso y por qué he pintado esta imagen. Empecé tomando las fotos de referencia que necesitaba. Yo os aconsejo que siempre toméis vuestras propias referencias porque todo cobra más sentido y además podéis conseguir exactamente lo que tenéis en vuestra mente. Ensayé la composición primero con Photoshop y también hice algún estudio previo en óleo y todo iba a seguir yendo sobre las ruedas en mi cabeza. Fue cuando llegó el momento de enfrentarme al lienzo final, cuando de repente, no sé por qué me invadió la duda, como una especie de miedo de no ser capaz de llevar a la vida lo que llevaba planeando en mi mente. Pues hacía ya tiempo, ¿no? Pero, eh, me dije sin pensar, tú hazlo, tú empieza y ya vamos viendo. Lo que me pasó es que tuve este momento de duda al empezar porque creo que no sabía si sería capaz de hacer con este cuadro lo que había proyectado en mi imaginación, porque no suelo hacer este tipo de composiciones. Pero es que últimamente he estado tan motivada que todo me parece fácil y es que es increíble lo limitante que puede ser el miedo y lo lejos que podemos llegar cuando lo perdemos. O sea, no es que yo haya llegado lejísimos haciendo este cuadro, pero he conseguido no bloquearme en el principio simplemente porque es que da igual, es que es pintura. Es que si te sale mal, lo vuelves a hacer o lo borras, haces otra cosa. Es que probar y perder el miedo a equivocarse es la única manera de progresar y de que al final consigas hacer lo que quieres. Y si das una pincelada que no te gusta, pues da igual, la borras, la vuelves a hacer y experimentar sin miedo es la única manera. Y poco a poco, al ir armando la pintura, de repente llega un punto en el que tras hacer sesiones y capas y corregir, todo toma forma. Porque de repente ya está surgiendo la imagen, lo que tú tenías en tu imaginación ya no está solo ahí, sino que se va convirtiendo en realidad. Como que ves que las piezas del puzzle encajan, ya no es solo pintura sobre un soporte, sino que cobra vida propia. Entonces ahí es cuando yo ya me siento segura y digo, pues sí, puedo hacerlo. Pues llegado a este punto, estoy bastante contenta. Voy a descansar un poco porque siempre ayuda a sentarse lejos y mirar el cuadro. Ves detalles que cuando estás muy metida en la obra, pues no las ves. Y bueno, una visión de conjunto ayuda. Lo que pasa es que está quedando más realista de lo que yo tenía planeado. Yo quería hacerlo un poco más abstracto, con más mancha de color. Supongo que nunca puedes planear del todo lo que va a pasar. Los cuadros cobran vida por sí mismos. Lo bueno es que siempre una pintura se puede seguir trabajando hasta que uno quiera. ¿Veremos a ver cómo va? No lo sé. También quería aprovechar para enseñaros los pinceles que seleccioné para esta obra. Para los trazos generales me encantan estos pinceles de tipo de corte diagonal. Y siempre uso estos otros de cerda muy abierta y poblada para difuminar. Escogí un número 2 de tipo kolinsky para los detalles más pequeños. Y después brochas y paletinas y algún pincel más grande para las zonas del fondo o para las zonas más amplias. ¿Qué es lo que va a pasar? 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 Pues con esta pintura lo que yo quería era relacionar nuestra parte humana con la parte animal, ¿no? Instintiva que todos tenemos. Al convertirme en madre de alguna manera experimenté una sensación como de resistencia natural, no sé, como de mucha resiliencia y sabiduría también. Y este tigre es la fuerza y la protección que se desdobla de la madre para mantener su mundo intacto y despreocupado mientras ella cuida y amamanta a su bebé, ¿no? A su cachorro. Es como si en ese momento nadie pudiera ni debiera, tampoco tocarla ni traspasar ese espacio íntimo e instintivo. No sé, es difícil explicar porque es más una emoción a la que no sé ponerle palabras, una emoción que he sentido. Y por eso desarrollé esta idea, esta imagen a través de la pintura para poder expresarla. No sé, es difícil expresarla. No sé, es difícil expresarla. Gracias por ver el video. En fin, gracias por haberme acompañado en este video. Espero que os haya podido transmitir algo de lo que pretendía, que no os limite el miedo para crear nada, que estéis muy bien y espero veros pronto en el próximo video. Adiós.